No saben lo que hay en la casa, no tienen idea de lo que hay en la casa, porque no les enseñaron a quererla. Aquí de verdad, profesor, yo estaba chamo hace todos los años en el mundo, y de repente empezó a sonar música venezolana, música llanera, en todas partes. Y yo recuerdo que hice para mis amigos un cassette, eran los tiempos de los cassettes, no de los cines. Hice un cassette y le puse el cassette, Venezuela está en moda, y se lo regalé a varios amigos míos, y me decían, no es porque el título, para que entiendan que esto es moda, no que el país está convenciéndose de su realidad. O sea, le estoy hablando de que tenía 16 años, y yo estaba muy consciente de que en mi país no había amor patrio, no había identificación por lo que significa o vale Venezuela. El asunto es que también somos una sociedad increíblemente moldeable, moldeable para cosas realmente buenas y funcionales. Aquí hay un ejemplo que yo siempre cito, y lo he citado con usted más o menos de oportunidad, que fue el nacimiento del Metro de Caracas. El comportamiento del ciudadano promedio dentro de las instalaciones del Metro de Caracas era simplemente extraordinario. Es una cosa increíble, ¿verdad? Cabellerosidad, respeto, la gente hablando en voz baja, cuidado sin tropezar, como debe ser una sociedad que funciona. Y eso porque había una campaña, y había muy buenos ejemplos, y cada uno en su mundo, en su individualidad, iba haciendo lo posible por hacer que esos buenos ejemplos, se mantuviesen. Lastimosamente salían del Metro y se volvían a comportar de la misma manera, volvían a ser el desastre. Entonces lo que hay es que estimular estas cosas de manera más grande. Hubo un gran experimento en mi país que fue otra gran maravilla, que fue el Museo de los Niños. Los niños tenían la oportunidad de visitar una cosa que era simplemente increíble, de otro mundo. Un espacio para el crecimiento, para el desarrollo intelectual, para divertirse, para aprender divirtiéndose, que era una cosa increíble, ¿verdad? Maravillosa. Los muchachos que salían de allí salían con una visión durante el tiempo próximo de esos paseos. Era una visión de país distinta. Su comportamiento no lo podía ver, yo lo veía en mis primitos, lo vi mucho tiempo. Es decir, llevar a que nuestra sociedad aprenda a querer, aprenda a sentir identificación y vuelva a tomar identidad es una cosa bastante sencilla. Es una cosa que si se quiere hacer se puede lograr. El asunto es que no hemos hecho nunca nada por eso. Entonces, como decíamos hace unos programas, cuando empezó todo este desastre, lo primero que se hizo fue estimular, vaciar el país. Entonces, cuando se hace eso y no se hace entrar en conciencia de que los que nos quieren quitar, todo se pierde, todo se va. Se vuelve absolutamente la nada. Hay un cantautor venezolano, él es ítalo-venezolano, Franco Evita. Hace muchos años hizo una canción que se llama Norte del Sur. Es una canción realmente hermosa. Ojalá Jenny lo pueda poner para el programa. Porque es una cosa que es fundamental que cada venezolano se reencuente con las palabras que se expresan en la letra de esa canción. Porque hay una estrofa hermosísima donde él dice ¿Qué le dejarás a nuestros hijos cuando crezcan? Jamás te lo perdonarán. Si el venezolano toma en conciencia de verdad lo que significa Venezuela, lo que significa su tierra, lo que le pertenece y lo que está entregando, tendrá conciencia de lo que le está haciendo sus hijos. Le entregó su casa, se las quemó, se las dejó quitar. Venezuela es algo increíble y lamentablemente el venezolano la ha ayudado.